La pregunta que dejamos anoche y que la responderán hoy nuestros y nuestras irreverentes. ¿Qué pasa si se reabre el caso terrorismo 1 en nuestro país? Si se reabren las investigaciones que recordemos se paralizaron el 2020, esto por decisión del gobierno de turno. De hecho hay un video del entonces ministro de gobierno Arturo Murillo mencionándole al juez y reiterándole por tercera vez, textual el video, que el ministerio de gobierno se retiraba de la denuncia por el caso terrorismo dejando así sin efecto ese caso que tenía a varias personas detenidas sin todavía un proceso ni una sentencia en algunos casos, otras con detenciones preventivas y finalmente se acabó y se puso punto final a ese caso. Ahora con el informe revelado o develado de la CIDH surge la pregunta, ¿qué pasa si se reabren esas investigaciones? Y por otro lado, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. Ayer no pudimos hablar de este tema, pero hoy sí lo haremos. ¿Qué tan real es poder hablar de la despenalización del aborto en nuestro país, de acabar con esta injusticia que es y que marca entre las mujeres que más recursos económicos tienen y menos recursos económicos tienen? Realmente se ha comprobado en los países donde se ha despenalizado el aborto que se ha incrementado sustancialmente la cantidad de estas prácticas, prácticas que legales o ilegales se cometen o suceden cada día por razones diferentes, pero con un resultado que es un común denominador. Las mujeres que menos recursos económicos tienen están sentenciadas a morir. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! Jueves 29 de septiembre, muchas gracias por estar y por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión. Es un placer, como siempre, formar parte de este equipo. Hoy, como casi todos los jueves equilibrado, dos compañeras y dos compañeros para hablar de los temas que marcan la agenda informativa nacional e internacional. Doy de inmediato la bienvenida, por este lado voy a empezar, a Natalia Linares. ¿Cómo estás? Buenas noches, como siempre, los jueves acompañándonos. Buenas noches, siempre es un gusto venir los jueves para hablar, debatir, compartir ideas y, pues bueno, a darle, ¿no?, como siempre. Así es. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, feliz de que ya estamos terminando la semana. Como siempre digo, el jueves es viernes para mí porque el viernes no tengo clases. Entonces, feliz y feliz de que está Natalia, que somos dos mujeres, justo hoy para hablar de un tema como es la despenalización del aborto, que es un tema tan importante para los derechos de las mujeres. Así es. Mauricio Zárate, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis contertulias? ¿Cómo está mi contertulio? Mi medio posesivo, ¿no? Pero bueno, y ahora a mi público de Avia Yala. Ya que estamos. Alem Kisbert, ¿cómo anda? Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, señoritas, caballero, buenas noches y, por supuesto, como todas las noches. Gracias a ustedes, seguimos aquí. Buenas noches. Bueno, la pregunta que dejé picando anoche, ¿qué pasa si se reabren las investigaciones en el caso terrorismo? Aquello ocurrido en el año 2009, datan ya 13 años de aquellos episodios que derivaron justamente en ese operativo en el Hotel Las Américas, pero además en un proceso de investigaciones que aglutinaron a gran parte del liderazgo económico y político de Santa Cruz, muy ligado también a una cooperativa, una cooperativa de telecomunicaciones que hasta ahora me pregunto, ¿qué serán de los 7 millones de dólares, no? Que el año pasado se chorearon, pero parece que nadie dice nada. Los socios y las socias de cotas tendrán que ver ese tema, pero bueno, hablando de cotas, me salí de tema. ¿Qué pasaría si se reabre? ¿Se puede, para empezar, legalmente hablando? A ver, por lo que entiendo de la coyuntura y posiblemente me puedan corregir en alguna cosilla, lo que ocurrió es que para que haya una, para que haya una causa, para que haya un conflicto necesitas a alguien que esté denunciando. Inicialmente quien estaba denunciando en el Estado. Lo que hizo, y es lo que entendí al menos a partir de la revisión, ¿no? Lo que terminó siendo el, ¿qué es lo que le digo? Murillo, fue dejar de ser demandante. Es decir, no, me parece, o sea, insisto, me pueden corregir un poco si ustedes tienen la frase textual, pero jurídicamente no es que dio la orden al fiscal, fiscal cierre el caso. Lo que dijo fue, nosotros ya no somos parte. Nos retiramos, claro. Nos retiramos. ¿Cuál es el tema? Que si se retiraban, habían dos opciones. Que en todo caso el caso se quede en cero, porque ya no hay una de las partes de la causa, o que la fiscalía continúe de oficio, ¿no es cierto? Por un tema de orden público, etcétera. Entonces, hasta donde yo entiendo, lo único que tendría que hacer el Estado, aunque no me parece muy estratégico y horario un poco diferente, es volver a tener un demandante, porque ahora mismo no hay demandante. Tal vez lo podría hacer la fiscalía. No estoy totalmente seguro si puede, considerando que la fiscalía sí tenía más atribución de, entre comillas, cerrar el caso. Lo que debió de haber hecho la fiscalía fue continuar de oficio. No lo hizo. Entonces, no estoy totalmente seguro si es que pueden decir no y luego decir sí. El Estado podría volver a demandar, a denunciar, no me parece la mejor idea estratégica. Convertirse en parte, no me parece la mejor idea. Yo estratégicamente me iría más bien por particulares. Me iría por particulares, me iría incluso por, no sé, hasta por la alcaldía de Santa Cruz, es decir, no me iría como Estado, no me iría como Procuraduría, porque la Procuraduría es el abogado del Estado. No sé, incluso con la Defensoría del Pueblo me podría ir. Solicitar qué. Pero la Defensoría del Pueblo es la defensora, no del Estado, sino la Defensoría del Pueblo frente al poder. Pero no necesariamente tiene que ser frente al poder del Estado. Entonces, yo creo, para concluir esta súper aburrida pequeña intervención, desde mi punto de vista lo que hizo el Ministerio del Gobierno fue salirse del caso, dejar de ser parte más que cerrarlo, lo que hizo la Fiscalía y habría que preguntar a la enchipa por qué. Es decir, bueno, entonces se queda ahí, nosotros no seguimos y lo que puede pasar ahora es que justamente se reinicia, no se inicia de cero, pero sí se reinicia en las investigaciones. Ya mis comentarios para después, para no. Recordemos, solo como dato, esta no es la imagen, esta es la imagen del siguiente tema, compañeros, perdón, yo les dije que era este tema, pero todavía no. Disculpen la televisión en vivo. El 2020, el 23 de septiembre, fue cerrado por decisión del entonces, estoy tomando una nota de la razón, del entonces Ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado retiró la acusación. Es decir, ya no estaba denunciando, ya no era la parte denunciante. Calificó el hecho textual como un regalo al pueblo cruceño, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre. Es decir, esto fue poco menos un mes antes de las elecciones, las elecciones que finalmente dieron ganador a Luis Arce. Está preparando producción el video justamente en el momento en el que el entonces Ministro de Gobierno de Yanine Áñez, hoy detenido en el estado de Florida, en Estados Unidos, Arturo Murillo, reiteraba que se retiraba como parte denunciante. Por ende, se cerraba el caso. Y la pregunta ahí salta, como dice Mauricio, a la parte que tenía que aceptar que se cierre el caso. ¿Qué dijo la Fiscalía en ese entonces? La Fiscalía General del Estado. Bueno, en lo que está el video, ¿qué haces? Ya, a la pregunta que nos hacías ayer. ¿Qué pasaría si el caso terrorismo, bueno, son dos casos, ¿no? Si los dos casos. Si este era el caso terrorismo, dos. Dos. Porque es el uno y el dos se hacen justamente porque, claro, en uno de ellos entran los que estaban en el Hotel Las Américas, que estaban, digamos, haciendo el brazo operativo armado del tema del terrorismo y en el otro entran todos los financiadores, gestores del terrorismo, que es incluso más importante. ¿Por qué? Porque si se reabren estos casos, o si se, bueno, se deberían haber terminado de cerrar ya, ¿quiénes están involucrados? Está involucrado Rubén Costas, está involucrado el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, ex parte del gobierno de Áñez Branco Maríncovich, está involucrado Guido Nayar, que, bueno, la cúpula, en verdad, de la CAO y de la CAINCO, ¿no? Para decirlo más claro. Entonces, y bueno, y la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Entonces, en ese sentido, incluso el señor Svonko Matkovich, que siempre olvidó su cargo. Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Entonces, toda esta gente estaría involucrada y tendría que hallarse, si se reabla el juicio, se tendría que hallar una sentencia. Y no estamos hablando de que está involucrada solo porque los señores que portaban armas y que fueron detenidos mencionaron sus nombres como financiadores, sino porque está en la investigación de cuentas bancarias que ellos pagaron sus hoteles, pagaron sus armas y pagaron y financiaron este terrorismo. Entonces, estaríamos hablando de que toda esta cúpula de la CAO, de la CAINCO, de la oligarquía cruceña, en verdad, entraría a la cárcel por financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría si se reabren esos casos. Y por eso me parece curioso, me parece curioso, y lo decía yo ayer, que no es casualidad que ahora reaparezca este caso, reaparezca el tema de la CIDH, denunciar del caso, porque se quiere claramente apuntar a la figura de Evo Morales. Lo que es chistoso es que es una tonta jugada política porque finalmente no cae Evo Morales, sino terminan cayendo, y por eso en las primeras planas de hoy y de ayer no se tocó más este tema, porque Evo dijo como cuatro veces, bueno, reabramos el caso. Y finalmente, en última instancia, si se reabla el caso, esta es la gente que va a caer. Y no porque lo diga yo, porque lo dicen las investigaciones, que ellos han financiado este terrorismo. Entonces, eso es lo que pasaría si se reabren los casos de terrorismo. Bien, gracias a producción, la verdad que siempre los pongo en conflictos. Aquí está el video, vamos a recordar al entonces ministro de gobierno Arturo Murillo, el momento en el que participaba de justamente una audiencia en la justicia por el caso terrorismo 2. Vamos a continuación, por favor. Vamos a preguntar al señor ministro si retira la acusación particular presentada en este juicio. Por tercera vez, retiro la acusación particular en este juicio porque es un bleco. Muy bien, conforme ha manifestado el señor ministro, ha retirado la acusación particular que presentó en contra de don Juan Carlos Iglesias de Bruno y otros coprocesados por la supuesta comisión del delito de terrorismo. Ya, bien. Lo que nos servía era la primera parte, este era un video que está en las redes sociales. Fiel a su estilo, ¿no? Así, prepotente, ¿no? ¿No? Estás macho, machote. En vez de cerrarlo y así calladamente, va a Santa Cruz en su aniversario y dice, les doy este regalo. O sea, no hay una cosa más. Nada más en lo último de su momento de poder, porque 20 de octubre era... No puede cerrar un caso de terrorismo así. O sea, como... Es un regalo para todos, me da igual que nada más. Lo cierro. Es... ¿Qué fue? El 18 de octubre, es decir, si sacamos pluma, 7 y 18, 25 días antes a que dejen el poder pasaba esto. 25 días antes a que salga del país y salgan del gobierno, cerraron en este caso. Alem. Ya, dos elementos concretos y sencillos. En el caso de que se abra, para empezar, va fuera de lo que es la posición, ¿no? El informe no lo ha hecho la derecha recalcitrante, sino lo ha hecho el SID, Comisión Internacional. Este informe llega a manos del gobierno y las autoridades pertinentes y de ahí es donde se filtra hacia nosotros, hacia el público en general. Entonces, no podemos culpar de que la derecha ha hecho todo esto maquiavélicamente para enjuiciarlo al señor Morales. Si hay algo detrás de esto, políticamente, que afecta al señor Morales, tendríamos que preguntarle al señor o a la estructura del mismo partido, ¿no? Que en este caso a la cabeza del señor Arce Catacora. Segundo, si en el caso se abre, me parece interesante la afirmación de que se abra, en el sentido de que no tengo miedo porque no estoy solo yo. ¿Hay alguien más o hay alguien es más por dentro de todo este elemento? Es lo que nos muestra, por lo menos, esa narrativa. Si se abre, también tocamos con nivel de transparencia. O sea, empezaríamos a tocar todo lo que es la parte técnica en el marco de lo jurídico para ver qué es lo que pasó en este elemento y qué es lo que pasa con otras detenciones a las cuales ya podemos denominar persecución política. ¿Cuál es el conducto regular? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? ¿Si está en el marco regular de lo legal o está en lo irregular? Entonces, eso sería una forma de transparentar y a la vez transparentaría quiénes fueron las personas, los altos mandos policiales y militares que estaban implicados en este detalle. Por consecuencia, identificaríamos a las personas de manera ineficiente que tuvieron que acribillar a estas personas. Entonces, me parece interesante. Por otro lado, también identificaríamos a quiénes son los participantes. ¿Y quiénes son los participantes intelectuales? Podemos acusar a muchas personas porque tenían las armas, no tenían las armas, pusieron el dinero, llevaron el dinero y demás. Pero, ¿quiénes han planificado todo esto? Es yo creo lo interesante. Recordando al señor Marcelo Sosa, quien fue el fiscal encargado de este proceso, quien dijo, los interesados en que este grupo irregular a la cabeza del señor Rosa sean eliminados, exterminados, asesinados, si lo hicimos la categoría que queramos, fueron el señor Evo Morales y el señor Costas. Ambos polos políticos eran los interesados, según testificaciones del señor Marcelo Sosa, fiscal. Entonces, identificaríamos quiénes son y en función a saber quiénes son, quiénes pusieron el dinero. Y eso también me parece interesante. Y en función a estas dos variables, la transparencia y la identificación, veríamos cuál la importancia o cuál la capacidad técnica del mismo gobierno. Inteligencia, ¿qué pasó con inteligencia? ¿Sólo los identifica y no tiene más mirada técnica sobre lo que puede pasar a continuación de esto? Me quedo con eso nada más. Nada. A ver, o sea, este video de Murillo a mí me parece espectacular, porque nos está mostrando, para empezar, cuáles son sus intenciones. O sea, el hecho de que él vaya de manera tan prepotente a decir, este caso se cierra y como que denme gracias, pueblo cruceño, nos está mostrando que uno, Murillo, está cumpliendo con sus promesas a las cúpulas de poder de ese entonces. ¿No ve? O sea, los que financiaron el golpe de Estado también estuvieron involucrados en el financiamiento de este grupo terrorista. O sea, son las cúpulas económicas de Santa Cruz. Entonces, como que, bueno, con lo último que me queda, yo les dejo esto, yo ya cumplí. Me voy y se fue a los días, Murillo. Entonces, en realidad, está cumpliendo con sus promesas. Bueno, después estamos viendo que el tema de reabrir el caso terrorismo está también siendo impulsado por el movimiento al socialismo. O sea, ellos son los primeros que están diciendo, pues, denle, abriremos, demostraremos finalmente quiénes son todas las personas que están involucradas en esto. Porque si bien en su momento hay cinco personas, las que suenan más sus nombres durante esos años, había una estructura bastante grande, hay una estructura de casi 50 personas involucradas en esto. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Entonces, en realidad, reabrir el caso va a demostrar, uno, que se ha mantenido todavía este sistema de separatismo, de intentar, porque estas personas no se han debido quedar durmiendo después de que cae, porque, o sea, había una estructura bastante fuerte. Y que son las personas que han estado intentando convulsionar el país ya 10, 12 años, más o menos. Entonces, esto nos está demostrando que hay todavía ciertos resabios de ese momento que se han mimetizado dentro de la sociedad y esto lo va a hacer saltar. O sea, lo que decía la Kiara es fantástico. O sea, la CAE y la CAINCO están, han brincado y han dicho, uy, creo que la hemos pelado dándole tanta propaganda a este espacio. Entonces, va por ahí, o sea, de hecho, legalmente no manejó los temas, no sé cómo será, pero narrativamente no creo que vaya por donde Allen dice toda esta parte tan conspiranoica dentro del MAS, sino más bien el MAS es el que está diciendo, denle. Porque vamos a demostrar que aquí ha habido un intento de terrorismo y todavía se mantienen los intentos de separatismo. Entonces, va por ahí más, creo que toda esta estructura a niveles narrativos. O sea, quiénes son los que caen y otra vez vamos a escuchar sus nombres que parecían muertos políticos y muertos económicos, pero tan así creo que no están. Se han mimetizado y ahora vamos a volverlos a ver saltar. Bien, entonces estaremos atentos. ¿Algo más sobre este tema? Sí, varias cosas. Perdón, lo siento. Lo siento. Bueno, algo que hay que considerar, la CIDH determinó responsabilidad del Estado por crímenes de la deshumanidad. Una cosa es el caso terrorismo. Ok, ahí el Evo supongo que no es terrorista. Otra cosa es violación de derechos humanos, tortura y asesinato. Ahí el Evo sí cae. Al menos, si no es el Evo, sí son altos cargos del movimiento socialismo. Así lo determina la CIDH. Y la CIDH, en su recomendación, que espero que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de determinar que hubo torturas, además de determinar que hubo asesinatos extrajudiciales, por si acaso, no hay pena de muerte en Bolivia. El derecho a la vida está desbordado por el artículo 15 de la Constitución, por si acaso. En ese sentido, a mí me preocupa mucho que este informe que dice y hace mención a que llegaron pericias forenses de Irlanda y el Estado no le importó, no hizo caso a las pericias que determinaban asesinatos extrajudiciales, es muy grave que se diga eso y que aún así digamos que se reabra. Es decir, el fiscal que lo cerró y la fiscalía que decidió no tomar en cuenta torturas, no tomar en cuenta asesinatos extrajudiciales, la misma justicia que libera feminicidas, la misma justicia que ni siquiera se dignó a ver el informe de la forense irlandesa, no es digitaliana, irlandesa, va a ser la que va a llevar esta investigación. No sé si le conviene al Estado eso. Yo entiendo que la gente esté feliz porque se abre el caso terrorismo. A mí me sigue preocupando que en Bolivia se haya asesinado y torturado gente y que haya gente que lo justifique. Tengo varias cosas que decir. Primero, Alemes, es absurda tu afirmación de que Evo está diciendo que se abre el caso de terrorismo cuando él también va a caer, ¿no sería mejor quedarse callado o incluso victimizarse? Me parece absurdo eso. Luego, ¿por qué cerró Murillo, el ministro de tu partido, de UN, el caso de terrorismo? No porque sea un gran tipo y le interese darle un regalo a Santa Cruz, porque son, como bien Natalia ha hecho anotar, sus jefes políticos los que han sido los actores de este caso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tu partido obedece a sus jefes políticos. Comunidad Ciudadana también, por eso han tomado el poder juntitos en el tiempo. ¿Quién de Comunidad Ciudadana ocupa un cargo? Querido Mauricio, no te estoy hablando de ocupar cargos, te estoy hablando de línea política. ¿Recuerdas la reunión de la Católica? Estaba el jefecito Carlos Mesa y el asesor. Y Adriana Salvatier. Ajá, si no entiendes cómo funcionan las reuniones, no has leído, no es mi problema. Luego, hablando de ejecución extrajudicial, Mauricio, mientes. Ojalá leas este informe, pero te lo voy a leer yo, te voy a hacer el favor. El informe no concluye que haya habido ejecución extrajudicial. Te lo voy a leer. Hablando sobre la muerte de Dwyer, que es el que ustedes quieren decir que ha habido ejecución extrajudicial, página 35, párrafo 146. Sobre la muerte de Michael Dwyer, la Comisión observa que, de la prueba portada, y lo ha alegado obviamente por los testigos, los compañeros de Michael Dwyer, existen dos versiones de lo ocurrido, respecto de las cuales se desprenden ciertas divergencias en las consecuencias de los hechos. Era y continúa siendo obligación de las autoridades nacionales esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales que correspondan. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del sistema interamericano, debe tenerse presente que en todo caso de uso de fuerza por parte de agentes estatales que hayan producido la muerte o lesiones de una o más personas, corresponde al estado de la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. No sé si sabes leer o no, pero esto no dice que haya habido una ejecución extrajudicial, sino que el estado tiene... La Comisión concluye que el estado es responsable de violación de derechos humanos. Sí, eso no es ejecución extrajudicial, mi querido. Eso se refiere a las torturas, mi querido Mauricio. Deberías leer el informe. ¿Ya? Entonces, es mentira que el informe determine que ha habido ejecuciones extrajudiciales. A lo que se refiere es a las torturas, que es lo que explicó ayer Javier, que los policías, según alegan los testigos, golpearon a los detenidos hasta llevarlos a la paz. Solo su tortura, no se asistió. Entonces, Mauricio, acabas de decir una mentira y parece que, siendo abogado, no sabes leer un informe de la CIDH. Grave. Entonces, es falso lo que se dice de que el estado y de que este informe concluya que hay ejecuciones extrajudiciales. Por favor, no creamos en esas mentiras. Luego, hay una cosa que es importante. Rox en una entrevista decía, y me parece muy importante, cuando le preguntaban qué pasaba si este plan de independencia de Santa Cruz no funcionaba, él decía, o se logra la independencia de Santa Cruz, o vamos a tener 10 años de guerra civil. Queríamos, en verdad, deberíamos, debería Evo Morales, debería el estado en ese momento, no tocar a esos individuos, dejar que maten civiles indiscriminadamente, dejar que maten a quien quieran, que siembran terror en Bolivia, dejar que maten a indígenas solo por ser indígenas, porque según su idea, Santa Cruz era tierra de cambas. No, es que eso es lo que hubiera pasado si no se intervenían grupos terroristas, porque el deber del estado iba a seguir siéndolo. Y me parece inmoral que los asesinos más grandes de la historia del país, como son los líderes de derecha, se rasguen las vestiduras, porque a los, a los cinco terroristas que pretendían hacer una guerra civil porque Santa Cruz era mejor y los collas debían morir, se rasguen las vestiduras ahora. Ah, pero no, cuando decimos que abramos el caso y veamos quiénes financiaban eso, nadie sabe nada, seguro el Evo es culpable. Eso nada más. Sí, ya que, ya que estamos, ya que hay argumentos, metámosle. Mi jefe, me gusta esa. A ver, claro, es la patronal que... Ustedes siempre nos dicen jefe, ahora se lavan las manos. No vaya. Ustedes sí que saben lavarse las manos, reconocido. Son estrategias que manejamos sutilmente. Lavarse las manos. Ahora, el problema no es tanto el hecho de que se mató, no se mató, hay un juicio, no hay un juicio. Eso es, eso es parte del tecnicismo que está ahí, es un tema judicial, estar implicado en las relaciones internacionales, hará caso a las recomendaciones, el señor Arce y demás elementos. El problema de ahora es cómo políticamente se está direccionando todo esto. O sea, por más que los compañeros del oficialismo nos digan que nosotros, los de la derecha, somos los que estamos afectando la imagen del señor Morales, es pues incierto. En varios capítulos, en varios capítulos se ha demostrado que la oposición, la oficial que está ahí en la palestra política recibiendo buenos salarios y los que estamos por debajo, en este caso Unidad Nacional, simplemente estamos mirando de palco el rencor que tiene el señor Morales con el señor Arce y viceversa. Se están devolviendo los favores. Uno le dedica denuncias de corrupción y el otro le dedica denuncias de narcotráfico. Uno le dedica denuncias de ineficiencia administrativa y el otro le dedica el informe de la CIDH. No nos tapamos las espaldas ante la corrupción como ustedes. Está bien, está bien. Perdón. Perdón por denunciar corrupción. Cuando no denunciamos la corrupción dicen el MAS se tapa las espaldas. Se denuncia y ustedes tanto dicen no hay institucionalización. Denuncia Héctor Arce en una cosa que es su deber como diputado y se rasgan las vestiduras. El MAS no, tanto decían el MAS se encubre. Cuando el MAS no se encubre y denuncia corrupción que es lo que tienen que hacer. No. Alem, ya es un discurso viejo que el MAS se va a morir, que el MAS se va a caer. Hace 16 años lo vienen diciendo y no ha pasado. Volviendo al caso. Entonces, esta división, esta mirada fragmentada está afectando muy fuerte a la sociedad boliviana porque está generando rencores. No vamos a negar que en la primera marcha donde el señor Arce Catacora viene desde Villa Fátima por más arriba, no me acuerdo el lugar exactamente, y viene, y el señor Alanes, los estaban esperando en Villa Fátima, interculturales y cocaleros del Chapare vienen a fortalecer la columna del señor Alanes. Hay una colaboración política del Chapare hacia este sector. Lo hay. ¿Qué tiene que haber hecho con el colorismo? Legalmente oficial es, es políticamente viable. Ahora, ayer, no, es que es parte del conflicto que tienen, es lo que quiero demostrar. sería serio que hable sobre el tema del que estamos hablando. Porque ya, sí, sí, ustedes, ¿con qué cara? Estamos hablando de derechos humanos. Pasa algo, hay chaparina, pasa algo, a Adepcoca. Amigos, ya, si tuviéramos un debate de cafecito, de chelas, lindo, pero estamos hablando sobre un tema y quisiera que respondan sobre el tema. La mejor línea de análisis de coyuntura es la marxista y nadie lo va a discutir, pero en un análisis serio del marxismo de coyuntura, tienes que cruzar estas variables. Si no cruzas estas variables, nos quedamos... Pero tienes que tocar el punto central. Nos quedamos en la mediocridad de decir, viva esto y muera lo otro. Eso es politiquería barata. Dices, no importa lo que me digan canchitas, Adepoca, no importa lo que me digan canchitas, Adepoca, son lo peor. No estoy teniendo la oportunidad de hablar. Estamos hablando con el informe en la mesa, con otro informe en la mesa, más seriedad, ¿no? De manera concreta. A ver, el problema acá, vuelvo a insistir, no es tanto todo este problema, sino las dedicatorias entre una fracción del MAS y la otra fracción del mismo movimiento social. Lo hablas todos los días, pero estamos hablando del caso terrorismo. Pero está bien, pues, es parte de... ¿Dónde entra? En el caso terrorismo, acaso el señor Evo no ha hecho firmar un documento a todos los lacayos exministros y decir, viva Evo. La callos, eso es la unidad para ti, Y ahí, los que no han firmado este documento, el señor Arce y el señor Choquehuan, eso muestra una fracción es dentro del informe. Ya, pero eso, ¿qué tiene que ver con el caso terrorismo? A ver, hay un tecnicismo legal que es el informe, eso es algo que lo van a tocar más allá de la acción política. Lo que nos interesa a los ciudadanos de pie, vuelvo a insistir, es la acción política. La acción política que está generando es este rencor en ambas fracciones y no es una... ¿El MAS? O sea, tu análisis está... quiero entender. Lo que estás planteando para ir aterrizando, porque si no, no va a terminar el programa, es que desde una fracción del MAS se filtra esto para perjudicar a la otra. A la otra fracción. Ya, a eso va. Ah, por favor. ¿No habías entendido? Lo ha dicho desde ayer, pensé que estaba diciendo algo nuevo. No. Quería pensar que estaba diciendo algo nuevo. Y no, no va a entrar el otro tema, creo que no va a entrar. Dale, Alem. Querías pensar que uno de ellos iba a iluminarnos con algo nuevo, pero no estamos hablando del caso terrorismo, no estamos hablando de sus jefes, obviamente, porque no quiere hablar de ellos, ¿no? O sea, esto no es suerte sin Blanca, no está, todos los días sale algo nuevo, es un algo que tiene que ser concluido y va a llegar a una conclusión y esa conclusión es siempre el debate que está pasando con la Bolivia. Que no vas a hablar de tus jefes, pero sí del MAS. Madre, bueno, me quedo con eso, creo que se me ha entendido, les doy la palabra a la compañera Nata. A mí me fascina cómo este informe de la CDH ha levantado como que muchas cosas, ¿no? Hablemos de derechos humanos, por favor. O sea, aquí Mauricio se rasga las vestiduras por el caso de derechos humanos y en estos días que está escuchando el programa y hoy que vengo no le he visto en ningún rato decir nada sobre el tema de las dictaduras, sobre cómo durante el gobierno, durante 20 años del gobierno del neoliberalismo donde se han vulnerado derechos humanos constantemente por parte de sus partidos, por parte de sus líneas, por sus líneas, donde ha habido ejecuciones sumarias y un montón de violación de derechos humanos hacia mujeres y hacia niños, no han dicho nada, donde Doria Medina estaba involucrada, donde Carlos Valverde estaba involucrada, ok, ellos no han participado en esos 20 años porque eran guaguas por último, no han dicho nada sobre el 2019 y la violación de derechos humanos que ha habido sistemáticamente el 2020 persecuciones en Cata, Sacaba, no han dicho nada, entonces se rasgan las vestiduras con el tema de derechos humanos y sin embargo dónde estaban ustedes denunciando la violación de derechos humanos del gobierno de Áñez donde están involucrados sus partidos, entonces yo... ¿Han denunciado en sus capítulos pertinentes? ¿Dónde está? ¿Han denunciado Zacata, Zancaba cuando se han tomado presos a compañeros, cuando la policía disparaba gases a los cuerpos? En ningún momento se ha denunciado. No, hemos denunciado. Y ahorita... Por supuesto. ¿Quieren levantar el informe de la CIDH? Adelante, ¿dónde está el informe de la CIDH de Zacaba, Insecata? ¿Dónde lo están levantando? Lo hemos analizado. Lo hemos analizado. ¿Lo han dicho ayer? No, pero no era necesario. Ah, no, no. Además, un punto de comparación. Estás hablando que a dos cuates los han golpeado y estás hablando de que a 40 personas las han asesinado, las han dejado, las han violado, los han desfigurado. Hay compañeros que ni siquiera pueden ir al baño por lo que les han hecho. Y digo, tú que tienes un análisis tan completo, tan marxista, tal la cosa, ¿por qué no lo mencionas? A ver, Kierita, perdón que te tutee. A ver, en esos conflictos donde creo que tú estabas en Argentina porque has sido exiliada o algo así. No, mi querido, yo he estado hasta la marcha de los ataúdes aquí con mi gente por si acaso. Esa misma temporada yo he estado en mi organización en las calles. Ajá. Pues que me vengas con arbitrariedades. a que pateen a las compañeras de Pollera, ¿no? Bueno, señores, los que me conocen y son una cantidad interesante, tanto el Alto como La Paz, saben dónde están. A los que te conocen, los que conocen a tu partido no dicen lo mismo, los que conocen a tu gente tampoco. Pero seguí, yo no estaba en Argentina, yo estaba ahí, pero tú seguí, dale. A ver, señores. No, el ANM estaba ya retomiendo. Es su turno, es su turno, dale, Kiara. No, sencillo, en un debate no se puede venir con rencores, hay análisis, hay análisis. El análisis está ahí. Tú estás acordándote de aquellos tiempos, yo también me estoy acordando de aquellos tiempos. O sea, ¿con qué moral van a venir a hablar de derechos humanos? Y cuando ha habido, o sea, el Estado, sí, el Estado de por sí, si nos vamos a la categorización del Estado, el Estado tiene el monopolio de la violencia y el Estado boliviano históricamente ha vulnerado el derecho de un grupo constante que son las clases populares, dictaduras, neoliberalismo y el 2019 ha habido algo totalmente sistemático. A ver, yo no te interrumpí, por favor, no me interrumpas, yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí. Yo le he quitado a la Natalia más bien. Por favor. Bueno. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? O sea, ¿con qué moral van a venir a hablar de violación de derechos humanos? ¿No ve? Y segundo, hay que empezar a ver varias cosas, o sea, este grupo de gente que levanta el informe de la CDH, estos cinco, cuatro, que están haciendo, van y solamente dan su versión de los hechos, o sea, cuates que son terroristas, que tenían financiamiento y entrenamiento terroristas. Entonces, ¿qué tipo de reivindicaciones populares me estás hablando? Porque seguramente van a decir, no, es que estaban queriendo reivindicar la crucinidad, no sé qué cosas, cuando estaban tratando de reivindicar antiguos privilegios, estaban tratando de instalar un nuevo, sus nuevos privilegios. No, pero están defendiendo, están hablando de... Estamos hablando del informe y algunas comparaciones técnicas. Se están tratando las vestiduras de un informe que tiene de prueba los testimonios de estos señores. Y yo les digo, rásguense las vestiduras de la misma forma por todos los otros compañeros que han sido vejados en sus momentos por el Estado de derecha, totalmente de derecha. Un ratito, un ratito. A mí, me encanta a mí el debate irreverente, pero esta vez, porque creo que es necesario, quiero que sin interrupciones Alen pueda explicar su argumento, que la verdad que fue bastante interrumpido. Pero bueno, es un debate irreverente, no es un debate de academia con tiempos y café y buenos modales. No, no, yo ya me he quedado sin argumentos, lo he planteado y hasta no, ya me he quedado sin mucho. Sí, sí, no, tranquilo, sigamos. Sentía que te habías quedado medio cortado. Me he quedado medio cortado, pero ya... Lo que la Quiera ha demostrado y ha demostrado aquí constantemente es que este informe está basado en el testimonio de tres locas personas. El Estado tiene que dar su parte y la va a dar, o sea, tiene que darla. Es por eso también que se incite con que se reabra el tema del caso. O sea, no es de a gratis. Entonces... Gran, gran, gran. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Miradito de despedida de todos? ¡Uy, chache, mira! ¡El aborto! ¡Qué horror! ¡Rapidito! ¡El aborto, por favor! Es que van a durar tres minutos. Va a durar tres minutos. El tema de la despenalización del aborto que se conmemoraba ayer no debe ser un tema que solo lo vamos a tocar el 28. Va a ser un tema como el tema de la violencia hacia las mujeres y otros temas deben ser de todos los días. Así que mil disculpas. Era la intención del programa, pero somos irreverentes. ¿Qué podemos hacer? Vamos con el minutito de... No, minuto y medio vamos a tener. Minuto y medio cada uno. Súper. Bueno, el Estado tuvo la oportunidad de defenderse, por si acaso. La Comisión escucha a ambas partes en una petición. Es que no me puedes interrumpir. Lo siento. El Estado, por lo tanto, el Estado no es que ahora tiene la oportunidad de hacerlo. No, ya tuvo la oportunidad. ¿La cumplió? No, porque no le importa la CDH, no le importan los derechos humanos. Algo importante, yo me rasgo las vestiduras y tengo al Diego de... Ah, no, perdón, ya algo súper importante. La Comisión considera que el operativo incluyó golpes, amenazas de muerte, simulaciones de disparos y muertes. Son ejecuciones humanas. Lo siento. Sí, simulaciones de disparos y muertes. Violación de derechos humanos. Así que no me digas mentiroso. Ahora sí, el Diego puede decir que yo he dicho hace dos días que es una barbaridad, es una barbaridad que no se desclasifiquen los documentos de las dictaduras de derecha, que es una barbaridad que no nos importa si se encata y que prefieren meter la presa a lañez antes que se encata, que es una barbaridad el tema de Sacaba, es una barbaridad los asesinatos del movimiento del socialismo en la Junta y en Panduro. Tal vez a ustedes no les importen. A mí me importan todos los derechos humanos. Solo para terminar, una cita muy interesante. Me da curiosidad si las compañeras me van a decir quién dijo esto. Hoy con las balas hemos ganado al terrorismo. Pinochet u Ortega. Adivinen. Una más, ya que tengo 10 segundos. No son asesinos las personas que fueron llamadas a cumplir su deber y luchar contra el terrorismo quienes solo protegen a la sociedad. Con bala quieren detener las cosas. Yo creo que eso no son derechos humanos. Gracias, Maura. Chiara. Mauricio, si has dicho una mentira y lo repito, has dicho que hay ejecuciones sumarias y que el informe lo determina cuando eso es mentira. Luego, bueno, la derecha tontamente ha intentado proscribir quitar del campo político a Evo Morales y se ha disparado en el pie porque la historia del país ellos son los grandes violadores y financiadores de derechos humanos. Nos estamos rasgando las vestiduras por un informe de dos terroristas de estos de acá atrás que querían matar collas que dicen que los han pegado de aquí hasta La Paz. No nos rasgamos las vestiduras por el ministro Murillo Brillante. No nos tenemos que rasgar las vestiduras por la pobre Áñez. No nos rasgamos las vestiduras por los indígenas y la masa popular históricamente masacrada porque las masacres no se las han hecho a ningún blanco a ningún Tadic ni Marinkovic. Las masacres se hacen desde la derecha al campo popular a los indígenas a los empobrecidos. Por eso quieren por eso Evo Morales es la obsesión porque es el presidente que ha cambiado eso. O sea que dejemos de creer en mentiras de Tadic y Marinkovic y los que lloran porque sus amigos blanquitos de clase media los hayan golpeado y veamos la realidad objetiva del país. Creo que ahora estamos en una mesa debatiendo con los compañeros de derecha pero la realidad nacional no es así. Ellos no están en la posición del MAS. El MAS puede decir tengo un millón de personas en la calle y eso es por algo y por algo ellos no juntan ni veinte. Eso. Gracias. Buenas noches. Una pregunta concreta aquí. Yo soy de pueblo ¿entro en la masa popular? Depende Alem. Tú puedes entrar en la masa popular si hablas de tu historia familiar puedes entrar en la masa desclasada si hablas de tu partido y de lo que tú partes. Entro entonces en la masa popular ¿represento a la masa popular? No, no represento a la masa popular. La masa popular se representa sola. Eso es hasta estudios antropológicos. Él me ha preguntado Mauricio. Ya te he respondido. De ya es un privilegio que solo el MAS tiene. Solo la gente que apoya el movimiento del socialismo puede representar a la masa popular. Si tú quieres decir eso dilo. No me lo pongas a mí porque yo no digo esas sandeces. Ya, pero me quedo claro. ¿Qué me parece interesante? A ver, voy a tratar de retomar lo que quería decir hace rato. ¿En qué gobierno se ha dado solo dos años de cárcel por haber hecho matanzas en Sacaba y en Sencata? La oposición a la derecha recalcitrante. ¿En qué gobierno dio solo seis años a estos militares implicados? ¿Quién dio solo diez años a una señora implicada en este tema? ¿Quién simplemente... No, no, no. Este es el movimiento del socialismo de ahora. En estos juicios... No, de tu partido a la señora Áñez. En estos juicios se ha hecho esta cantidad. Entonces, ¿nos pueden culpar a nosotros que estamos mal manejando estos juicios, mal manejando? Estamos realmente... El más no es el ejecutivo. No hay señores de batir, ¿no? Estamos mal manejando la información, estamos mal trabajando y estamos ofendiendo la masa popular o es el mismo movimiento al socialismo y velando los intereses. Yo no me atrevería a decir velar el interés de asumir el poder, sea de un señor Alza o sea de un señor Morales, sino de asumir escenarios de poder económico, privilegios de clase, privilegios donde yo papá le voy a dar trabajo a mi hijo como director, yo papá le voy a dar trabajo a mi otro hijo, padrinos y demás cosas que se ha demostrado, que se ha demostrado... Mira, el hijo de Evo Morales no sé si se da de derecha, pero estaba en el ABC, la hija lo mismo. Para concluir, todo esto hace que haya una falta de responsabilidad institucional a la sociedad civil y la sociedad civil estamos descartando la justicia nacional y nos estamos yendo más por el juicio internacional. ¿Esa no es una debilidad de Estado? Gracias. Alem. Nata. Cortito y bonito. Yo de verdad voy a insistir, o sea, no sé con qué moral vienen a defender derechos humanos. Los derechos humanos siempre son muy útiles para la derecha cuando tienen que hacer alguna movida política. Siempre van a tratar de sacar algún muerto por aquí, alguna violación de derechos por allá para tratar de sumarse al discurso y tratar de parecer popular, por así decirlo, pero en el fondo no es eso. Y yo voy a repetir lo que he dicho en un principio. Reabrir el caso y que este informe haya salido ha hecho patalear a las organizaciones élites de Santa Cruz porque les ha demostrado que todavía hay resabios de ese momento hoy presente y que todavía hay muchos actores políticos que creíamos muertos y hoy están más que presentes. Cuya élite se está reuniendo con el gobierno a invitación del señor Arce Catacora. No sé con qué moral vienen a hablar sobre derechos humanos cuando nunca han denunciado derechos humanos en su momento. Siempre han denunciado derechos humanos. ¿Dónde están los juicios a Banzer? ¿Dónde están los juicios a la mesa? Tengo un artículo de la memoria de hace cinco años. Hace cinco años he escrito un artículo del Museo de la Memoria. ¿Qué estudio sobre eso? Felicidades. Bien, gracias Nata, Kiara, Mauricio, Alem, gracias a ustedes. Mil disculpas, el otro tema no pudo entrar. Entenderán que este es un programa irreverente, no es un debate de café y de grandes académicos. No, no, si no sería otro programa. Entre las conclusiones y recomendaciones del informe, una de las conclusiones y es el artículo, el párrafo 263, dice, De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el presente informe de fondo, la comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, todo lo anterior en perjuicio de las víctimas identificadas en el presente informe. En virtud de lo anterior, son cuatro las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana al Estado. 1, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. 2, disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso de ser su voluntad y de manera concertada. 3, iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que corresponden respecto a las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponerse, no se podrá oponer al presente informe. 4, adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, en particular, implementar programas permanentes de formación de derechos humanos para la policía. Con este dato me quedo. Programas permanentes de formación en derechos humanos para la policía, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza, la investigación de los hechos delictivos y en la captura y detención de los responsables de los mismos. No hay muertos que valen más que otros, por más acera en la que estemos. El ojo debería estar puesto en el actuar de la policía. El común denominador de las violaciones de derechos humanos en este país son por dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cuándo vamos a trabajar en ese asunto? Mientras no se trabaje en evitar la violencia de estas dos instituciones que son las administradoras de la fuerza, vamos a tener más sencatas, vamos a tener más sacabas, más chaparinas, más casos terrorismo, pónganle el nombre que quieran. No hay muertos que valen más que otros. Mientras no erradiquemos la violencia y la mentalidad colonial de este tipo de instituciones que ejercen la fuerza, ejercen el machismo y ejercen el patriarcado, no vamos a tener un mejor futuro. Hasta mañana. Buenas noches. El sistema falla cuando observadores observados sin analfabetos Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.